El Taigo presume de ser el primer subcoupé de Volkswagen, un vehículo de carrocería crossover mellizo del T-Cross y que entra a competir en este segmento que acumula tanto éxito en los últimos tiempos. La característica principal de este nuevo modelo de la firma alemana es su parte trasera inclinada hacia atrás al estilo coupé, mide 4,26 metros de largo y destacan sus fuertes proporciones para ganarse al público más joven, siendo especialmente llamativa su silueta deportiva con el pilar C muy inclinado hacia adelante. En el interior el Taigo destaca por un volante multifunción de diseño elaborado y modernos elementos de control de serie. Los sistemas de infoentretenimiento se basan en la tercera generación lanzada por Volkswagen que incluye una unidad de control online. Como funciones más señalables se encuentran el acceso a los servicios de streaming, el control por voz y la personalización basada en la nube. En lo que respecta a la asistencia al conductor, el nuevo Taigo es muy similar a los modelos de Volkswagen de segmentos superiores. Toda la gama incorpora de serie sistemas de asistencia como el de vigilancia del entorno Front Assist, que incluye la función de frenado de emergencia en ciudad y el sistema de advertencia de salida de carril en opción. Estos equipamientos permiten una conducción semiautomática hasta una velocidad máxima de 210 kilómetros hora. Estamos ante un vehículo muy español, ya que será producido en la planta de Pamplona del grupo Volkswagen. En cuanto a motorizaciones, el vehículo estará disponible con tres motores de 95, 115 y 150 caballos, todos ellos gasolina. Se ofrecerá el motor de tres cilindros y un litro en sus versiones de 95 y 115 caballos, esta última con opción de cambio DSG de 7 velocidades. El motor de cuatro cilindros es un 1.5 TSI de 150 caballos, con desconexión de cilindros como versión tope de gama con cambio automático.